El batallón de costura Por eso se llamó el batallón de costura, porque consideramos que era un comienzo, bueno, era una tercera caza mundial, mundial, internacional, global, y que nosotros humildemente íbamos a ser no un ejército, éramos sólo un batallón. El batallón de costura Lo haces porque tú te sientes bien, y porque a mí nadie me podrá quitar, que en el momento que nadie sabía qué hacer, fuimos capaces de generar un mecanismo para sentirnos útiles y grandes. Pues mira, ahora se me pone la piel de gallina, porque realmente creo que nadie se ha podido imaginar lo que se ha conseguido. Date cuenta que esto fue un proyecto que nosotros iniciamos, digamos como empresa, para poner nuestro taller de confección pequeñito y poder hacer algo ante el llamamiento que hizo el vicepresidente de la junta, que los sanitarios no tenían de nada, que estaban intentando conseguir, que las empresas incluso donasen guantes, mascarillas, es decir, lo que tuviesen, y jamás nos podíamos imaginar que íbamos a contactar con María de Pablos, organizar pequeños grupos de mujeres que estuviesen cosiendo, y que eso se convirtiese en, a través de redes sociales y el día de Segovia y otros medios que empezaron a publicarlo, en algo tan grande como juntar a 1500 personas, que yo te diría, Carlos, que el 99% de nosotros no nos conocemos personalmente, sino a través de WhatsApp o de redes sociales, y bueno, ya lo has visto, es decir, 1500 personas trabajando dos meses y pico, y lo que hemos conseguido. Bueno, el batallón de costura, si lo tuviéramos que definir, yo creo que lo definiríamos como una de las mayores agrupaciones de voluntarios que se han generado en los últimos años en la provincia de Segovia. Es decir, yo creo que sí que se pueden haber salvado, entre comillas, vidas o bien menos contagios. Pues un deseo, quedarme con todo lo bueno esos días vividos en guerra, donde había un compañerismo, una colaboración, y bueno, un deseo que no nos vuelva a pasar ninguna cosa de estas, pero sobre todo, todos los conocimientos que se queden y no se los lleve el viento. Una de las cosas que más orgulloso estoy en cuanto a lo político, ha sido el miramiento social absoluto que ha habido. O sea, en ningún momento se ha manejado ni se ha hablado de política. Porque al final, gente que no se conoce ha hecho algo increíble, increíble que creo que Segovia no se debería de olvidar jamás. Pues ha sido una experiencia inolvidable y algo muy emocionante. Poder estar en un momento como el que hemos vivido, poder participar y poder ayudar. Todos en conjunto hemos sido un equipo. Y desde luego a quien hay que dar, vamos, yo de las mujeres que han sido, las máquinas de coser a su lado se quedaban cortas, te lo digo yo. Yo creo que todo esto va a hacernos más positivos a todos. A valorar, estamos valorando mucho más todo. Yo creo que aquí en el pueblo sí que hemos aprendido algo en ese sentido, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me están agradeciendo mucho mi esfuerzo. Mucha gente ha venido a darme las gracias. Esto es una lección importantísima y es que no importa lo que tengamos, que en cualquier momento se pueda acabar. Hay que dar una vuelta a todo esto. Tenemos que retroceder tres meses atrás, ver todo lo que ha pasado. Creo que en Segovia nunca ha habido un movimiento como el que hemos conseguido, ¿no? Un voluntariado implicado de una manera brutal, brutal, porque al final es como todo en la vida, yo pienso, ¿no? La novedad o la ilusión, al final se va perdiendo con el camino, ¿eh? Cuando tú haces mil mascarillas, estás, es el tío más feliz del mundo, guau, lo que estoy haciendo, somos la pera, somos los mejores. Pero cuando llevas dos meses y llevas 20.000, parado mal y pronto estás hasta los huevos de hacer mascarillas. El viernes que ya dijeron que se acababa el cole, a las dos la directora del colegio salió a la puerta y así fuerte habló a los padres que estábamos ahí y dijo, por favor iros a casa, meteros en casa, esto no son vacaciones, no vayáis a la corredera y enfrente hay un parque. Y yo le vi con las cintas de la policía y te daba miedo, se te ponía la piel de gallina. Yo miré a mi hija como diciendo, madre mía, si es que a lo mejor está hecho mal ya en traerla hoy al cole. Lo realmente impresionante es que con muy poco, con muy pocos medios se ha conseguido algo realmente muy grande. ¡Gracias por ver el video! 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 Logrado fabricar miles de mascarillas y de batas en un momento en el que no hay que olvidar que no había en ningún lado. Porque ahora todos tenemos mascarillas, hasta nos las venden en los supermercados, pero en ese momento no encontrarás mascarillas en ningún lado. Y bueno, pues estos locos que son Jorge y María, pues consiguieron aunar las voluntades y la solidaridad de mucha gente para fabricar mascarillas y batas, especialmente para todas esas personas que estaban en primera línea del juego. Realmente cuando empezó esto me lo planteé como un proyecto con 10 madres y ya me parecía mucho, que nos unimos al final el proyecto de Jorge por un lado, el de Mundo Laboral y nosotros humildemente por otro. Pero se me fue de las manos y bueno, pues de ser 10 madres que íbamos a coser, nos dedicamos las 10 madres principalmente a ser coordinadoras de equipos y a intentar coordinar al resto. Creo que ha sido posiblemente el proyecto más bonito que hagan en mi vida. Cuando no se podía hacer nada, cuando no se podía ayudar, cuando estábamos todos encerrados en casa, hemos sido capaces de organizar una estructura tan grande, con tanta ilusión y con el afán de ayudar, que bueno, se me dio la vuelta a la tortilla. O sea, yo decía, por favor, yo necesito casi otro confinamiento después de este para poder hacer lo que el resto del mundo, limpiar la cocina, limpiar las cortinas, porque yo tenía la casa hecha, un auténtico desastre, entre que vacío una habitación entera de mi casa. Para toda la gestión del material, el portal de mi casa era el centro neurálgico de todo el reparto del material sin hacer, a protección civil, a taxis, a radiotaxis, que también la verdad es que todo Segovia ha sido gracias a ellos. Me emocionó las palabras que me dijo en ocasión los responsables del hospital. O sea, habéis salvado literalmente la profesión médica en el hospital de Segovia y eso engrandece el proyecto. Porque al final, cuando digo, no puedes dejar de emocionarte en el sentido de que verdaderamente has contribuido a poner un granito de arena en algo que era una necesidad, que era el preservar la salud de nuestros sanitarios. Y eso ha sido la realidad. Y de hecho, muchos médicos internistas querían nuestro material y no querían otro. Porque sabían que nuestro material, aparte de estar hecho con cariño, con amor, con el cariño y la devoción de toda la provincia de Segovia en torno a este proyecto, está hecho con un material que nosotros buscamos con unas especificaciones, un material plástico sanitario. No podía transmitir el virus porque era totalmente impermeable, se ha cosido, se ha mimado, se ha desinfectado y se ha entregado. Y yo creo que eso es lo importante, el que hayamos llegado donde teníamos que llegar. Y la definición es, nos habéis salvado con este material. Con lo cual, ese yo creo que es lo que aclara el final del proyecto. Yo me enteré por un WhatsApp de que María estaba buscando gente que tuviera máquina para desde sus casas coser mascarillas. La llamé por teléfono y le dije que yo quería colaborar, puesto que habíamos tenido que cerrar nuestro negocio debido al estado de alarma. Le pregunté en qué consistía, qué había que hacer y me dijo que era para... Ellos nos mandaban material ya cortado de mascarillas, nosotros lo confeccionábamos y luego lo volvíamos a mandar a Segovia para la desinfección y la distribución del material de manera gratuita. Todo empezó porque como tengo una mercería, acudieron a mí en busca de material y luego una ayuda para confección de batas y mascarillas. Me puse en contacto con los vecinos del pueblo y con los que quisieron, formamos un grupo de 12 personas. Nos traían los rollos de material, unos cortábamos, otros cosían, otros doblaban y luego guardábamos los restos y con los restos volvíamos a cortar y sacábamos mascarillas. Nosotros tenemos X rollos, que es lo que vamos a hacer, pues no sé si nos daba para hacer 10.000 o 20.000 mascarillas. Y oye, pues si vemos que luego hay que seguir, lógicamente somos una pequeña, mediana empresa que tampoco podemos decir, bueno, pues meto 15.000 euros porque al final, pues desgraciadamente no puedes. Y si hay otros que quieren ayudar, pues lógicamente para qué vas a cerrarte, ¿no? Y nada, yo en principio dije, no, mira, nosotros vamos a seguir con lo nuestro y luego ya veremos si necesitamos más financiación. La verdad que al final la financiación pues fue a través de Gimnástica Segoviana, que fueron los primeros que nos dijeron, oye, y si os ayudamos y movemos una campaña a través de redes sociales para recaudar fondos, perfecto. A raíz de ahí, muchísimas empresas empezaron a hacer donaciones, luego ya creamos la cuenta de Aspace solo para eso y, bueno, pues yo creo que al final hemos recaudado casi 80.000 euros, que se dice pronto, ¿eh? O sea, 80.000 euros, que espero que dentro de poco, pues tengamos aquí todo el material médico que hemos comprado para el hospital de Segovia y que al final sirva para algo, ¿vale? Es decir, que no sea, porque al principio se iba a pagar el material, pero bueno, como el material al final lo fue pagando, que si la diputación, que si un ayuntamiento, que si otro ponía, que si otro tal, pues hemos dedicado, yo creo que el 90% de todo lo que se ha recaudado para comprar, ¿sabes? Con lo cual dices, bueno, pues sí, no, no, es que el segoviano cuando vaya al hospital va a tener monitores en las habitaciones que no lo tenían, van a tener un oxigenador para los niños, es decir, algo que cuando lo veas digas, esto es lo que hemos conseguido, es que se dice pronto, pero que es mucho dinero, y gracias al esfuerzo de muchísima gente, o sea, porque ha habido gente que ha donado 3.000 euros, y ahí ha habido gente que ha donado 50, 20, es decir, cada uno dentro de sus posibilidades. Aquí lo tenéis, aquí está al fondo del hospital, aquello de allí es el hospital, y retoca enseguido. Lo principal es que se vendan todos y cada uno de los escalones, y que consigamos que aquel hospital de allí nunca le falte de nada. Me resulta difícil todavía aceptar que no haya habido tantos problemas como uno podría haber imaginado, siendo algo voluntario, de esta forma como salió, salió todo demasiado rodado, estaba muy bien organizado, me consta que María y el mundo laboral y tal, lo tenían todo perfectamente ya organizado, y habían echado muchísimas horas, ¿no? Entonces, ahí fue un poco la implicación que tuve, a partir de aquí, quizás en un momento dado yo me encontraba diciendo, oye, lo que necesitéis, no me molestaban mucho, me compartía con Maca, el, oye, vete tú a Los Ángeles, y en Los Ángeles repartes tú, haces tú lo que sea, y ahí es donde empiezas a ver también este núcleo duro, gente que no conoces, oye, me he quedado sin agujas, otra voluntaria decía, yo tengo agujas de esa máquina, se las doy a Maca, Maca me las daba a mí, o sea, fue maravilloso, o sea, la verdad es que fue fantástico. Pues yo, mi función ha sido que a las mujeres no les faltara de nada y ayudarlas en todo lo que, en todo lo que yo pudiera. Entonces era, pues como contaba Jesús, era, se rompen agujas, y ellas escribían por el grupo, ¿no tendréis alguna aguja? Claro, cada máquina lleva una aguja, pues yo tengo, y ya ellas ponían, o sea, no las tenías que decir, yo se la llevo, no, se la doy a Maca y Maca te la lleva, y Maca, ¿sabes? Entonces, todo lo que necesitaran, si necesitaban guantes, si necesitaban, lo que, todo, o sea, que nos quedamos sin goma, no os preocupéis, tú, entonces, ellas te iban informando, o por el grupo, personalmente, ya cada una como que quisiera, Maca, me hace falta goma para cinco mascarillas, entonces, no te preocupes que a la que paso por tu barrio te dejo. Maca, ya estoy aquí, ya tengo todo cosido, vente a por ello, en cuanto que puedas, tráeme material, porque era como que terminabas, y es como que no veías fin, y estabas cansada alguna vez, en la espalda y todo, tiraba y tal, pero era como, venga, tráeme, que hay que hacer y hay que ayudar, y era como, todo el rato, y decía, bueno, tranquila, que ahora voy, que hay que repartir a mucha gente, tal, ¿no? Y, bien, o sea, el estar todo el rato pendiente de que te mandaran para ayudar y para coser, para que no les faltara a toda esta gente material. Si esto volviera a salir, yo creo que nos volveríamos a apuntar, y creo que se hizo una gran labor, de verdad, que había días que yo veía a María cuando llegábamos con unas ojeras, yo decía, es que acuéstate, es que ella tiene un niño de seis años, pero tiene una niña con problemas, o días que coincidía allí con gente de protección civil o gente que iba a coger material, y yo al día siguiente a las dos de la tarde ya estaba allí, pero no me preparan material, que me voy para trabajar, o si no, venga, hoy a las seis, venga, cuando quede retrocesiváis y tal. Entonces, claro, creo que eso lo volvería a hacer. La gente se ha unido, ha sido solidaria, se ha dado cuenta que codo con codo podemos, y no se nos pone nada por delante, y podríamos ser lo que quisiéramos, viendo a todos juntos. Y ese es mi deseo, que sigamos ahí. Con diferencias de opinión, por supuesto, pero estando ahí, se puede conseguir. Me gustaría hoy agradecer a todas aquellas personas que realmente habéis hecho un esfuerzo porque habéis compartido con los demás un trocito de vuestro tiempo, y sobre todo para ayudar. Siempre se ha dicho que un grano no hace granero, pero que al final ayuda al compañero. Yo creo que la actividad que se ha realizado en este municipio, gracias a la generosidad que habéis tenido, la gran mayoría de los que estáis aquí en el teatro. Yo creo que ha hecho que a mucha gente se le ayude, que hayamos llegado a sitios donde era una época en la que era prácticamente imposible el que pudiera haber mascarillas, que pudiera haber batas. Y yo creo que lo primero que me gustaría hacer, eso todo, es daros un aplauso, porque yo creo que ha sido ejemplar lo que habéis hecho por el resto de hoy. Solos podemos hacer las cosas mucho más rápido, pero juntos podemos llegar muchísimo más mejor. La prueba es que hemos llegado al 12 de octubre, hemos llegado al 1. Jesús ya, bueno, el hospital de Segovia se ha aposentado, era nuestro objetivo principal número uno. Hemos llegado a absolutamente todas las residencias de Segovia, todas, y luego a mayores de ahí, muchísimas residencias, centros de todo Castilla y León. Hemos llegado a Soria, a Ávila, a León, a Salamanca, a Aranda. Hemos cubierto mucho desde una ciudad posiblemente, en cierta manera, un poco olvidada y muy azotada por esta pandemia. Fijaros, una de las ciudades más azotadas de toda España y en cambio desde el principio fuimos capaces de reaccionar, motivarnos y demostrar que Segovia es grande. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos. Chicos, muchísimas gracias a todos. Pues surge un poco, a mí me empiezan a llegar informaciones de muchos voluntarios, mucha gente que quiere donar, que quiere coser, que quiere hacer cosas y nosotros no sabíamos cómo gestionar, porque ni la calidad ni teníamos capacidad de gestionarlo. A esto yo conocí a Chema, sabía que estaba haciendo algo y me comentó del proyecto de batallón de costura, con el cual yo le pasé todos estos contactos de estas personas que querían colaborar, tanto con material como con mano de obra, para que los gestionara y tuviéramos un único proveedor y un proveedor serio, sabiendo lo que estábamos haciendo. Chema me comenta que estaban haciendo mascarillas y le dije que nosotros en el hospital no podíamos utilizar ese tipo de mascarillas. Y nada, al día siguiente me llama y me dice, Iván, he reconvertido mis costureras en batas, ¿cuántas necesitáis? Bueno, me habla de una cifra de mil batas diarias, que es lo que me quedo, digo, ¿cómo? Y a partir de esa cifra ya empezamos a trabajar un poco en lo que queríamos y lo que necesitábamos para el hospital y puntualmente y diariamente nos llegaban todas las batas que nosotros ya pasábamos a planta y a los sitios donde eran necesarios para trabajar. Yo sabía lo que estaba pasando con las batas, sabía que era lo que estaba sucediendo, sobre todo en Italia, con el tema batas. Y el tema batas era principalmente un requisito sanitario, que era nuestro principal objetivo, o sea, cubrir las necesidades sanitarias. Entonces yo ya estaba con las batas a vueltas. Entre medias de las mascarillas se nos incorporó Chema. Y claro, yo les iba contando la información que yo iba consiguiendo de fuentes para mí fiables. A lo mejor para otras personas, como pueden ser gente ejecutiva en los gobiernos, a lo mejor no son fiables. Pero para mí eran fiables. Entonces dijimos, hay que ponerse ya con el tema batas porque vamos a tener el desabastecimiento a las dos semanas, dos semanas y media de que empiece el pico. Nos pusimos justo dos semanas para tener los tres días que necesitábamos para repartir el material, que la gente aprendiera a hacer batas y tener ya batas de vuelta y empezar el circuito de las batas. ¿Qué pasó? Justo el desabastecimiento de batas, nosotros ya teníamos 10.000 batas preparadas. Entonces esas 10.000 batas, ya en el desabastecimiento de batas, nosotros ya cubrimos toda Segovia, tanto residencias, como hospital general, como atención primaria. Entonces conseguimos que en Segovia, capital y provincia, ese desabastecimiento de batas no se notara. El material, bueno, fue Chema un poco viendo las posibilidades que tenía de las fábricas que estaban puestas a su disposición y de los voluntarios que lo donaban, ahí empezó a ver qué se podía hacer. Fue bastante difícil hasta que se llegó a la compra de este material plástico. Y con el material este famoso del tejido sin tejer que se ha puesto ronda de moda, pues igual era material de lujo. No había y yo creo que ahora mismo en el mercado no hay nada. Y un poco, pues gracias a este batallón de costura y a los voluntarios, que nos donaron con tanto dinero como material, se fueron haciendo este tipo de batas. La primera tela que tuvimos se logró gracias a la donación de ganaderos, ¿sabes? Que lo tenían, bueno, pues para bajar los techos de cuando nacen los lechones. Y bueno, pues a través de ahí percibimos un montón de tela que se llevó a la imprenta de César. Y ahí se empezó a cortar. Luego en otro sitio se hacían paquetes, se elaboraban paquetes de 10, de 20, ¿no? Y luego ya se repartía, primero empezamos repartiendo en Cantalejo y luego pues a multitud de pueblos vecinos. Seguimos cosiendo batas, calzas y gorros que estamos guardando, que se han ido desinfectando. Nosotros aquí tuvimos una máquina de ozono durante una temporada que nos dejó un concejal que trabaja de bombero. Entonces desde el equipo de bomberos nos facilitaron la máquina de ozono y hemos desinfectado aquí. Y también se han llevado a Cantalejo a desinfectar. Cuando se recopilaba todo el material cada día, pues lo tratábamos con ozono, que era el único medio que teníamos para poder tratar estas cantidades tan grandes de material e intentar que fueran pues lo mejor tratadas posible para que llegaran los usuarios en el mejor estado posible. Entonces cada noche recopilábamos todo y Rodolfo y yo pues colocábamos todo este material y lo tratábamos. Desde luego yo creo que es efectivo y todo lo que he estudiado sobre ello nos dice que lo es. Otra cosa es pues que a día de hoy todavía no se pueda certificar que sirve para desinfectar como tal significa la palabra. En el ozono hay mucha controversia con el ozono. Efectivamente todavía la agencia del medicamento no lo tiene como desinfectante para coronavirus. Pero sí que hay muchos estudios, tanto de universidades, incluso la OMS, sí que refiere que con una concentración de 0,2 ppm es un virucida efectivo para el coronavirus. Esto que estoy diciendo puede cambiar dentro de poco porque no tenemos tanto conocimiento. Pero bueno, la OMS, un organismo de reconocido prestigio, nosotros nos fijamos en su base de datos, en sus recomendaciones e hicimos sobre todo una zona de ozonificador por el problema que teníamos de estas batas. Estas batas pasan por voluntarios que están horas con ellas, que están tocándolas como es normal para poderlas coser, para poderlas fabricar, para poderlas manipular, para poderlas doblar y nos teníamos que asegurar que al venir aquí al hospital no fueran una fuente de contagio. En Cantalejos se diseñó una planta, una sala de ozonificación, donde se calcularon los tiempos que tenían que tener esos ozonificadores para poder asegurarnos de cuando llegaran aquí esas batas, llegaran limpias. Se siguieron todos los criterios de la OMS, porque era lo que teníamos, no teníamos, era inviable una a una, estas, limpiarlas o desinfectarlas para llegar aquí. Sería una cosa aún inviable. Y siguiendo esos criterios de la OMS, pues lo vimos oportuno y se hizo, de hecho, y es lo que nos podían llegar aquí, estas batas sin ningún tipo de contaminación. Por ejemplo, en Cantalejos no es llegar, poner una máquina de ozono y ¡hala!, todo se desinfecta. No, hay que doblar las batas, hay que empaquetarlas, hay que empaquetar las mascarillas, es decir, hay otra gente, gente que, pues como Víctor y Cristian, que han estado, oye, que hay que llevar esto a Chañe y que lo corte en carna, nos lo traéis aquí porque luego tenemos que distribuirlos, ángel de protección civil, taxistas, es decir, al final esas personas que no están cosiendo son igual de importantes que las personas que están cosiendo. Hablé con Jorge, que es un poco el que inició todo esto, y vi que estaba, que iba a promocionar esto, que iba a poner en marcha esta iniciativa, e instantáneamente le escribí, yo, Jorge, mira, si te hace falta cualquier cosa, me cuenta conmigo, lo que sea, yo colaboro en lo que pueda y estoy. Y al poquito me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, Víctor, te voy a llamar María de Pablos para que vayas a su casa y cojas un material y lo lleves a Fuentemilanos. Él estaba afuera, y yo, venga, va, en cuanto que me llame, me llamó, oye, mira, Víctor, me ha dicho, Jorge, te puedes pasar y llevar, venga, voy para allá. Me bajé, cogí una bolsita chiquinina y fui a Fuentemilanos a dejar unas mascarillas, creo que fue a Fuentemilanos y a la losa, en un sitio dejé unas cositas, en otro sitio dejé otras, pero era una bolsa insignificante. Y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos con la furgoneta llevando rollos para cortar 7.000 mascarillas, llevando lo que estaba ya preparado al batallón de costura, a los pueblos, pues a Cuellar, a toda la provincia, para que las mujeres lo cosieran, una vez que lo cosían, íbamos a recoger todas esas mascarillas, las llevaba a tratar con ozono para que se pudieran utilizar, ¿no?, para que estuvieran desinfectadas. Luego hubo un momento en el que había que empaquetarlas, hacer montones de 1.000 mascarillas, a lo mejor en una tarde empaquetabas 8.000 mascarillas, una a una, pimpa, pimpa, pimpa. Creo que el primer viaje que hice yo fue a Nava de la Asunción y a Coca, a llevar mascarillas ya cortadas que las iban a coser. Y luego otro día llevé al día siguiente, encima ahí me encontré con Luis, fue el primer día que yo llegaba, que iba a llevar algo para allá, y él estaba con lo de protección civil, hicimos los dos en mundo laboral, ese fue el primer día. Y luego ya pues empecé con rollos, mi coche caben dos, tres, y bueno, y luego como Víctor Pérez tenía un furoneta gigante, pues empezamos a ir juntos, pues a lo mejor algún día llevábamos siete rollos a un sitio, yo me acuerdo de ir a Chañe varios días, dejamos ahí los rollos, y la gente de allí los llevaba a Iscar a cortar, se cortaban creo que de 20 por 20, un patrón que llevábamos, se dejaba también, y luego a lo mejor a los dos días teníamos que volver a, por las que estaban cortadas, otros días al Cuellar, otros días por la zona de Riaza, era un poco lo que hacía con Víctor, que así siempre íbamos juntos. Deseo que se acabe esto, ¿vale? Y que no volvamos a la nueva normalidad, sino que volvamos a la normalidad, es decir, al poder abrazarnos, al poder estar en contacto, porque creo que nuestra cultura y nuestra forma de ser es, somos latinos, somos mediterráneos, somos gente que nos gusta estar cerca, ¿vale? Que necesitamos ese contacto, el sentir un abrazo y esa energía que te transmite, y a mí me gustaría volver a esa normalidad y ver sonreír a la gente, ¿vale? Porque detrás de esa mascarilla muchas veces no nos esforzamos en sonreír, y aunque lleves la mascarilla, los ojos dicen mucho, ¿sabes? Entonces vas a los sitios y ves a la gente así, ¿sabes? Como con el ceño fruncido, es una situación que no me agrada nada. Aquí aprenderemos bastante, sobre todo, hemos podido con una situación crítica, hemos colaborado entre nosotros, podemos aprender que podemos con muchas más cosas de las que creemos, podemos hacer una mucha mejor gestión de la que estamos haciendo, y podemos hacer las cosas bien, podemos hacer las cosas rápido, y yo creo que todos hemos aprendido un montón, y sobre todo también nos ha recordado a las precauciones que hay que tener con todos estos contaminantes, contactos biológicos, que tenemos al día a día, que a lo mejor aquí ya se nos habían olvidado, y con esto, lo que cuentan los libros, lo contamos los técnicos de prevención, que te puedes contagiar por, que hay que usar estos EPIs, hay que utilizar estos protocolos, que lo tenemos esto, yo creo que a todo el mundo nos ha hecho recapacitarla y ver que somos humanos, que podemos contagiar, que somos débiles, y que tenemos que tener todo muy preparado para cualquier catástrofe. Nosotros podemos ayudar, pero yo creo que los sanitarios necesitan recibir lo que se merecen, ¿sabes? El material homologado, que lo nuestro no es por nada, está muy bien hecho, pero pues que pasen todos los controles y todo lo que necesiten. Al batallón de costura, pues darles las infinitas gracias, porque han dado un ejemplo de solidaridad, de compromiso con el resto de la gente, y creo que el presidente de la Junta de Castilla y León les ha escrito una carta para darles las gracias, y bueno, yo creo que estamos todos inmensamente agradecidos de lo que han hecho. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera existido ese material de defensa imprescindible? Pues creo que habríamos tenido un montón de afectados, un montón de muertos más, pero creo que sobre todo lo habría sentido muchísimo los más sensibles, las residencias de ancianos, el hospital, los consultorios médicos, la gente de las ambulancias, la gente de servicios públicos, los policías, creo que toda esa gente lo habría sentido mucho más, les habría afectado muchísimo más, porque habrían estado desnudos y seguramente muchos habrían enfermado y habrían muerto. Que sigamos ese espíritu que salió en este batallón, que se siga manteniendo, y que nos lo creamos, que somos muy buenos. Mi mayor deseo es que encuentren pronto o un tratamiento adecuado o una vacuna eficaz, y por supuesto, que tanto personal sanitario como pacientes contagiados se recuperen pronto. Yo lo único que pediría, mi deseo es que la gente esté a la altura del sitio en el que está, que la gente esté a la altura, que sepan responder cuando hace falta, y que sepan apoyar cuando es necesario y que no pongan trabas. Ojalá ese confinamiento también les haya servido para disfrutar de lo que tenemos en este mundo, que al final no tenemos nada, ¿sabes? Tenemos nuestros seres queridos. Y para mí ha sido importante disfrutar de mi familia en estos momentos, ha sido lo bueno que yo he sacado, aparte de todo esto, el disfrutar de mis hijos y el disfrutar de mi familia. Lo que tenemos que aprender es que la capacidad de generosidad del ser humano es infinita. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando tenemos todas las energías canalizadas en un objetivo común, somos capaces de hacer grandes cosas, como es lo que se ha demostrado con el batallón de costura de toda la provincia de Segovia, lógicamente, y en nuestro caso en concreto de la zona nordeste de Segovia. Pero también hay que ser muy cautos y darnos cuenta de que todo lo que se aprende es muy fácil de olvidar si no tenemos continuamente nuestra memoria activa para ver lo que nos ha sucedido en el pasado y poder seguir caminando hacia el futuro. Entonces, a los que han estado dentro del batallón de costura, muchas gracias. Ojalá no tengamos que hacer esto otra vez, pero también todas sabéis que estamos preparados. Por eso no hemos cerrado los grupos, por si pasa algo, que Dios no lo quiera. Y a las que no han podido entrar en el batallón de costura, gracias por su generosidad. Y bueno, que no siempre es posible, pero que la intención muchas veces es lo más importante. Solamente se puede hacer una cosa repetidamente, que es gracias, 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 gracias. Porque claro, muchas veces es tu trabajo, es tu vocación. Entonces, bueno, pues verdaderamente. Pero cuando esa vocación se traslada aún más, esa responsabilidad como trabajo se traslada aún más y tú terminas tu turno y quieres seguir, o tú terminas tu tal y te vas a ir a pasar consulta, como ha ocurrido yo con los médicos que han terminado su turno en un determinado sitio y se han ido a pasar consultas a otros sitios donde no había médico o residencias que se habían dado baja a su médico y no tenían a nadie para poder atender a ese agente mayor, eso tiene gracias y gracias. Y por supuesto a toda la gente que ha echado horas, mañanas, tardes y noches, cosiendo con máquinas de coser que se han estropeado, que se han quemado del humo que han echado, es que la única palabra que hay en nuestro diccionario de castellano es gracias. Y yo creo que es lo suficientemente amplia como para demostrar que toda la sociedad, con un gesto que es un aplauso y con una palabra que es un gracias, trasladarles ese cariño. Entonces lo único que les puedo decir es eso, felicidades, lo hemos hecho genial, hemos tenido un objetivo común y hemos demostrado que sí que se puede, pero no como eslogan, hemos demostrado y ejecutado que se puede hacer y que se puede llegar y que siempre hay una forma, y la frase de nadie es tan grande para no necesitar ayuda, ni nadie es tan pequeño para no poder ayudar, Segovia puede hacer muchísimas cosas por el resto de ciudades de Castilla y León y por el resto de ciudades de España, pero nos lo tenemos que proponer y nos lo tenemos que creer, hemos demostrado que la tierra comunera sigue nuestros genes y que nos crecemos ante la adversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!